Extendimos el plazo hasta este viernes 6, con la idea de que puedan participar tanto docentes, no docentes, estudiantes, graduados y graduadas, porque bueno, como tuvimos un inicio del ciclo lectivo con movilizaciones y con semanas de paro, nos parecía importante dar un poquito más de tiempo para que nadie se quede sin la posibilidad de aportar sus ideas al presupuesto participativo de este año. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las ideas que han surgido? Entre las que ya están subidas a la plataforma y pueden recorrer, hay cuestiones como mejorar terrazas del complejo universitario para que las personas puedan pasar el tiempo al aire libre con un poquito más de comodidad, vamos a ver si eso es factible, pero bueno, mucho con los espacios de estar, donde pasamos muchas horas en la facultad y dónde nos sentamos y dónde compartimos con nuestros compañeros y compañeras. Hay varias propuestas en esa línea, algunas que tienen que ver con la mejora de la conectividad, obviamente estamos todos con las computadoras, los celulares, es algo que es difícil y bueno, ahí habla también la comunidad. Y algunas cosas por ahí puntuales, de acá del rectorado, bicicleteros, algunas cuestiones que tienen que ver con el ambiente, como sensores para que las luces se prendan y se apagan en la medida que haya personas y no queden prendidas todo el día, distintas cuestiones. ¿Y este presupuesto, nace del presupuesto general de la universidad? Es un presupuesto que se inició el año pasado, el monto sale del presupuesto que tiene la universidad, generalmente de recursos propios, para poder, obviamente, tomar la decisión, no desde el órgano de gobierno donde se decide cómo se distribuye, que es el Consejo Superior, sino para descentralizar y que entonces las ideas que querramos que pasen y su concreción las decidan directamente todos los integrantes de nuestra comunidad. Y siempre las propuestas tienen que ser para todo el complejo universitario, ¿no es así? Podemos presentar propuestas para una facu en particular o para algún edificio en particular y también podemos presentar propuestas de carácter general, que nos sirvan a todos y a todos. De hecho, el año pasado pasó que una propuesta se había presentado para un edificio y cuando pensamos cómo se podía concretar, tuvimos la oportunidad de ampliarla y llevar esa idea, que era instalar microondas y pagos eléctricas. En una facu la pudimos hacer en varias facultades, casi que en todos los edificios. De esa manera también pudimos ampliar el impacto. Y que, bueno, si me llevo una vianda para pasar el almuerzo, tenga donde calentarla y no tenga que comer siempre comida fría. ¿Hasta cuándo puede escribir la gente sus ideas o sus necesidades para este presupuesto participativo? Bueno, hay tiempo hasta el 6 de septiembre, hasta última hora del día. Para hacerlo tienen que registrarse como usuarios y usuarias en la plataforma presupuestoparticipativo.mdp.edu.ar. Les van a pedir poquitos datos personales para verificar si son parte de nuestra comunidad. Y después, para cargar la idea, les vamos a hacer tres preguntas. ¿Qué quieren resolver? ¿Cuál es el problema que están viendo? ¿Cómo se les ocurre que se puede resolver y qué beneficios traería resolverlo? Esto tiene que ver con que las ideas que se suban las podamos pensar ya en lo concreto. Bueno, cuando la voy a leer, si pasa la etapa a la votación, ya me tengo que imaginar qué vamos a hacer en lo concreto si esa es una propuesta ganadora. Así que, los y las invitamos a que sigan subiendo sus ideas hasta el 6 de septiembre.